de la revista TV y Novelas, nos dice que sigue sin propuestas para volver a la revista. ¿Por qué será? Veamos. Cuéntame algo, ¿ya cuánto tiempo ya hay como directora de la revista? A ver, exactamente desde septiembre del 2010. Desde septiembre del 2010. O sea, ya año y... Tres, cuatro meses. Por eso volverías de nuevo a la televisión, has tenido propuestas. Bueno, yo sí quiero volver a la televisión. Aquí la televisión me fascina, me gustaría tenerla paralelo con la revista. No ha ocurrido en este año nuevas propuestas, pero esperemos que Dios mediante que tenga que llegar, que tiene que aparecer alguna propuesta y lo pensaremos. Pero yo sí quiero, yo estoy abierta, hay más, llámenme, que yo quiero volver a la televisión. Oye, ¿volverías a hacer farándula o noticias u otro campo? Por supuesto, ñañito, a mí me encanta la farándula. Mira, a mí me encanta todo lo que sea pararse frente a una cámara. Ahora, el asunto de qué área esté, creo yo que sería, bueno, tal vez son algo un poco pretenciosa, pero yo podría estar tal vez en alguna área que no conozca y me preparo. Así como nos hemos preparado todos para estar en este puesto, me puedo preparar para cualquier otro puesto, pero si es noticias, bien. Si es farándula, también. Si es ponte hasta deporte, claro que me arriesgaría, también. Pero vamos, uno aprende en el camino. Bueno, ahora solamente en la revista de mi novela, mezclas muy bien el tiempo, ¿no? A veces tú también haces las notas, también tienes tu compañera Diana Avilés. Claro, y con Danita Avilés, con nuestra reportera, nos dividimos las notas, pero Danita realmente es mayor el mérito porque Danita es la que va a las calles, Danita es la que está con los famosos, Danita es como que ella es nuestra reportera de campo, pero nosotros también desde redacción estamos llamando, estamos coordinando, estamos viendo los temas, o sea, a las dos a la par escribimos la revista. ¿Te ha negado alguien, algún conocido, a una entrevista a TV Novelas? ¿Sabes que hasta ahora te digo que te puedo decir que no? Tal vez negarte, como que te digas, no, TV Novelas, no, no. Tal vez en algún momento te pasa con todos. Puede ser que, ¿sabes qué? Sería puro, ¿sabes qué? Me voy, pero regularmente nosotros llamamos con tiempo, te decimos, mira hermano, te vamos a visitar a otro lugar, puedes o no puedes. O también como surge siempre, lo que pasa que en el estudio si ustedes supieran. Bueno, realmente, Cecilia, qué pena realmente me da que no estés involucrada todavía en ninguna propuesta de televisión, me parece una pena porque una chica muy talentosa, con muchas cualidades, yo tuve la oportunidad de entrevistarla específicamente en mi programa de radio el año pasado, y me contaba acerca de muchas propuestas que ella tenía, ¿no? Y que pues, a ver, si no se le ha dado la oportunidad, así, ya está de regreso. Si no se le ha dado la oportunidad, creo que próximamente se lo va a hacer, y ella como decía, muy dinámica, lo quiere hacer en la parte deportiva o de farándula, en fin, yo sé que sí. Cuando el periodista es bueno, lo voy a dar en cualquier rama. Así es. Bueno, ya que llegaste, me imagino que tienes novedades. Tú sigue, sigue, estamos con la expectativa de él. Bueno, y nos vamos precisamente ahora sí con otra expectativa, lo que les estábamos comentando en el primer bloque acerca de...